En el mes de julio del 2015, el GAT Municipal de Catamayo potabilizó un promedio de 185.000 metros cúbicos de agua para entregar en los hogares. Lastimosamente, se han desperdiciado un 30% en las calles, equivalente a 55.500 metros cúbicos, lavado en vehículos, operaciones de limpieza, riego de huertos e instalaciones fraudulentas. Cuidemos y evitemos el desperdicio del agua. Todos la necesitamos. GAT Municipal de Catamayo, un municipio que trabaja arduamente por ti, Catamayo. GAT Municipal de Catamayo